¿Qué es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Mendoza? ¿Qué es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Mendoza? Esa es la palabra técnica. La provincia está en alto riesgo sanitario. ¿Cómo surge este alto riesgo sanitario? Surge de considerar la cantidad de casos en los últimos 14 días en comparación con los casos de los 14 días precedentes. Y bueno, a eso le hemos agregado una investigación sobre las publicaciones científicas a nivel internacional que dan cuenta de que la pandemia en circunstancias de presencialidad es un factor enorme de propagación. Acá se ha querido esconder, acá se ha dicho en una resolución de la Dirección General de Escuela, tratando de poner algún tipo de paño frío, que los niños no son súper contagiadores. Cuando uno va a la literatura científica, dicen, no, no son súper contagiadores. Son contagiadores exactamente igual que las personas adultas. Entonces, bueno, la sumatoria del estado de situación de la pandemia, mirada técnicamente, la situación de la comunidad científica que alerta sobre los problemas que vienen asociados a la presencialidad y que no es solamente en la misma escuela, sino que a esto hay que sumarle el transporte en el servicio público, las aglomeraciones de los padres y las mamás al retirar a los chicos. En fin, hay una constelación de circunstancias que todas sumadas nos hacen pedirle a la justicia justamente que ordene la suspensión de las clases como una medida para mitigar el ascenso de la curva de contagios y de muertes, por qué no decirlo, ¿no? Justamente sobre ese tema se refirió el señor Tomás, el titular de la dirección de educación en la provincia de Mendoza, y dijo que, lo dijo por Radio Newell, que la curva todavía no está en el pico. Esto es como llamar a los bomberos cuando el incendio está en su más alto nivel. Mira, no hay que ser abogado, no hay que ser ingeniero, no hay que ser nada, no hay que tener sentido común, es lo que vos decís, es tal cual, tal cual. Y el padecimiento, bueno, ya se puede medir también en términos de muerte, la comunidad educativa ya tiene algunas personas que han fallecido por el COVID, y hay otros datos, mirá, es demasiado para decir en este ratito, los chicos también pueden sufrir secuelas que van más allá de las cinco semanas, es decir, los chicos también se contagian, los chicos también mueren, que la proporción es más baja, claro que más baja que en los adultos, pero a todo esto estamos prácticamente analizando la situación sin tener en cuenta que ya llegó a Mendoza la variante P1 del COVID, que es cinco veces más contagiosa y que tiene una carga viral diez veces más grande. Así que bueno, ahí estamos, esperamos que la justicia haga lugar a esta acción de amparo, y bueno, esto hay que tratar de sacarlo de esta disputa, de esta grieta comunicacional, política, porque solamente observando datos concretos de la comunidad científica, datos concretos oficiales sobre el avance de la pandemia, estadísticas, etc., solamente con eso es suficiente como para darse cuenta que cuando el gobernador dice que como que la presencialidad es como prácticamente ultranza, bueno, este es un capricho, una reiteridad que nos perjudica a todos, no solamente a la comunidad educativa, porque después la gente que va a parar a una terapia intensiva le saca el lugar a las personas que se tienen que operar, en fin, digamos, hay un efecto dominó, este, muy, pero muy preocupante. ¿Cuánto tiempo tiene la justicia para expedirse sobre este pedido de recursos de amparo? Mira, para hacerlo más o menos corto es una semana, pero en general se demora un poco más, puede haber incidencias, puede haber, en fin, pero es el recurso más rápido del cual disponemos en la justicia argentina. Richard, te agradecemos el ratito con Radio Comunitaria Cuyún, y vamos a estar atentos a esta situación y esperamos que, bueno, que el gobierno de Mendoza reflexione y entienda de que es más importante las vidas de las personas que todo lo demás. Muchas gracias.